Hoy les presento 3 cosas para discutir con tus hijos antes de que se unan a las redes sociales Dado que la tecnología ha impregnado todas las facetas de la vida, las redes sociales se han convertido en una parte diaria de ellas, pero los adultos no son los únicos que acuden a las redes sociales, sino que los niños también, de hecho los niños cuentan con redes sociales pensadas para ellos a través de las cuales pueden comenzar su aventura Generalmente estas son comercializadas como espacios moderadamente seguros, donde los niños pueden interactuar, mientras que los padres pueden supervisar sus actividades, incluso Facebook ha introducido una versión para niños de su aplicación de mensajería Sin embargo, estos son espacios moderados y seguros que los niños eventualmente abandonarán cuando lleguen a cierta edad, entonces, ¿qué pueden hacer los padres para que la transición de sus hijos a redes sociales más centradas en adultos sea lo más segura y relajada posible? Analizamos algunos puntos que podrían ser de utilidad para que padres y madres discutan con sus hijos antes de que se unan, por ejemplo a Facebook, Instagram, TikTok u otras redes sociales Uno de los puntos es un interrogante y dice, ¿estás seguro de que quieres compartir eso? Lo que pasa en internet permanece en internet, un mantra casi tan antiguo como el propio internet Esto es algo que la mayoría de los adultos tienden a olvidar, aunque deberían tenerlo presente cada vez que consideran compartir algo dentro de la internet Este mismo mantra debería ser transmitido a las niñas y niños que se unirán a las redes sociales dirigidas a adultos Si quieren publicar o compartir algo, siempre deben pensar cómo se verá reflejado sobre ellos en el futuro Si bien puede resultar difícil discutir este tema con los adolescentes, es importante Una buena regla para probar antes de publicar cualquier cosa es que se pregunten qué diría un pariente mayor, un abuelo por ejemplo, si vieran el contenido Quizás otra instancia que podría ser aprovechada para trabajar sobre esta idea es hablar acerca de cómo una indiscreción durante la juventud podría volverse en su contra y convertirse en una carga Llegando incluso a invalidar sus opciones de carrera en el futuro o su postulación a una universidad Desafortunadamente existe una gran cantidad de ejemplos de cómo los tweets Publicaciones en foros e incluso comentarios en fotos de anuario Han sido traídos del pasado para seguir a artistas, figuras deportivas y funcionarios públicos por igual Otro punto ¿Realmente conoces a esa persona? No hables con extraños Es quizás una de las frases que más veces escucha un niño durante su infancia El punto es abordado no solo por los padres sino también por los maestros A través de los anuncios del servicio público, los espectáculos infantiles entre otros Entonces, si bien la mayoría de los adolescentes pueden considerar que las redes sociales son más seguras Ya que están en línea y que por lo tanto esta regla no cuenta Los padres deben comunicar claramente que los riesgos son los mismos Y en algunos casos incluso pueden ser peores Lamentablemente puede ilustrar los riesgos utilizando innumerables ejemplos de historias Que involucran a adolescentes que fueron víctimas del grooming por acosadores en línea Para reforzar esta idea existen múltiples películas y series Que abordan el tema de la interacción con extraños a través de internet Como dice un antiguo proverbio Es mejor ver algo una vez que escuchar sobre ello mil veces En este sentido, Black Mirror es una película de esas series que trata el tema del lado oscuro de la tecnología Y la vida conectada, aunque desde la ciencia ficción La configuración de la privacidad y su importancia Cuando los adultos se registran en una red social Rara vez tienen prisa por revisar sus configuraciones de privacidad Por lo que no se puede esperar que los adolescentes sean más meticulosos Inclusive si nacieron en un mundo conectado Otra cosa para tener en cuenta Es que las redes sociales actualizan continuamente su configuración de privacidad y seguridad Para mantenerse al día con el mayor escrutinio del público en general Y de los gobiernos por igual Por lo tanto, inculcar en los adolescentes un sentido de responsabilidad Sobre cómo se manipulan y ven sus datos es muy importante Con ese fin, algunas redes sociales comenzaron a introducir herramientas Que permiten al usuario hacer una revisión de la configuración de la privacidad en su cuenta Facebook, por ejemplo, ofrece la comprobación rápida de privacidad Esta herramienta permite ver el perfil del usuario a través de los ojos de diferentes tipos de espectadores Desde amigos hasta extraños Para que pueda elegir más fácilmente lo que desea Compartir y con quién Otra opción permite auditar quién puede ver sus publicaciones pasadas y futuras Pensamientos finales Criar a un niño o niña en un mundo cada vez más digitalizado Puede suponer un gran desafío Especialmente porque los tiempos han cambiado Y muchas de las opciones y tecnologías No existían cuando los adultos tenían la edad de sus hijos Sin embargo, es importante afrontar estos desafíos Y preparar a los más pequeños para que tengan las herramientas suficientes para enfrentar Y a la vez disfrutar tanto del mundo digital como el real Ya que están profundamente entrelazados Al hablar con sus hijos sobre los riesgos y las trampas existentes en las redes sociales Y cómo manejarlos respetuosamente Y cómo manejarlos respetuosamente Los estará protegiendo y preparando mejor para la edad adulta Al asegurarse de que estarán más atentos cuando realicen actividades en línea Esto último es una pequeña recomendación Que les hago a los padres Con mucho respeto Ya que por la nueva enfermedad Y las ocupaciones para conseguir el sustento Estos le permiten a sus niños y adolescentes Estar dentro de las redes sociales por más tiempo Debido al confinamiento Sin supervisión Y estos jóvenes por la falta de malicia Pueden caer en manos inescrupulosas En las que son engañados Pidiéndole a cambio fotos de sus partes privadas Que por lo general es lo que hacen Para ser utilizadas por personas enfermas Que las venden en las redes Y por otras enfermas que las compran Solo imaginen Que hayan pasado unos años Y que los niños se conviertan en adolescentes O los adolescentes en adultos Y vean sus fotos en la internet En poses que podrían causarle daños irreparables mentalmente En su entorno En la universidad O su trabajo inclusive ¿Por qué crees que una situación como esta No puede pasar en tu familia? Con esto no quiero decir que las redes sociales sean dañinas Solo quiero hacerles entender Y entender que si no tienen una supervisión Las redes pueden ser el peor de los daños Yo me pregunto ¿Cuál sería la edad correcta Para que los niños y adolescentes Puedan entrar en las redes sociales? No lo sé Creo que cada padre debe saber el momento ideal Y para saberlo Este debe incursionar en ellas En las redes sociales A la hora de tomar una decisión Solo puedo decirles Para finalizar Cuiden a sus hijos Si el video te gustó Compártelo Dale like Y no dejes de suscribirte Para seguir subiendo Contenido Como este Te deseo mucho éxito Ya que la suerte No existe Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!